Estamos frente a un cambio tecnológico fenomenal en el mundo. Está cambiando el instrumento de la defensa. Se están cambiando toda la aparatología que tiene que ver con la defensa. Aviones, los aviones. Ahora hay drones, hay aviones no tripulados. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Nos tocó un muy lindo día, un día cambiemos. Todo comenzó el lunes, cuando el diputado Tonelli defendió la reforma previsional y nos aclaró que los jubilados... Están perdiendo plata, pero no podrán decir yo, ¿no? ¿Cómo sí o cómo no? El martes nos enteramos que al ministro de trabajo le van muy bien, consiguiéndole trabajo a su hermana. Y también a su esposa, a su otra hermana y a su cuñado. El miércoles pasó Susana Jiménez y dijo que es inhumano hacer una reforma para sacarle plata a los jubilados. Pero un rato después, presidente Mau despejó dudas. No pierden las jubilaciones, este nuevo sistema de ajuste las va a proteger de la inflación y además le agrega el componente claramente del salario. Y mientras hay periodistas sin lugar en la televisión argentina, llega al ranking de los momentos más bizarros del chivo programa de Silvia Mercado. Puesto número 3. Una entrevista telefónica con Pablo Servi, que es un empresario cuyo campo fue usurpado. Su finca fue usurpada por unos mapuche truchos. Pero antes de ir a hablar con Pablo Servi, Laura... Puesto número 2. ¿Te acuerdas, eh, BATMAP, que tiraba de repente una bomba de humo y cuando se disipaba el humo, habían todos, no estaban más? Puesto número 1. Hablan de que fue detectado un objeto en la profundidad a 300 kilómetros de la costa de Puerto Madre. Es un objeto con 70 metros de profundidad. Permítanme decir que es bastante probable que sea el ARA San Juan. Y que en Cómodo de Rivadavia hay alerta hospitalaria. Es de algún modo la información que yo tenía. El jueves nos enteramos que con la reforma impositiva, las tabacaleras van a pagar 5 mil millones de pesos menos de impuestos. Y el juez, más amigo de Miaucri, mandó a detener a su principal opositora. Y para terminar la semana, despidos en Pacapaca, Encuentro y Deporte B. Cambiamos a negociar por corrupción al operador judicial hermano del juez Lijo, justo el juez que tiene la causa del correo argentino. Y hace casi un mes sabemos que la offshore que administró el ministro de Finanzas, compró la deuda 100 años que lanzó el gobierno. Pero la justicia, bien, gracias. Esto fue Macri en 3. Si todavía no lo hiciste, tocan el botoncito rojo debajo del video y suscríbete. Si dije, no, no es así, porque si no, ¿qué le estoy diciendo acá a ellos y a los que nos acompañan hoy? No crezcan, porque si vendés más de vaca loca vas a ser malo. Y no, 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 no tiene, ¿eh? Vaca valiente. Vaca valiente, vaca valiente, vaca valiente. Vaca valiente, vaca valiente. Me equivoco.